En Buena Noche siempre nos hemos dado la tarea de traer los mejores artistas y en esta ocasión no será la excepción, una joven de la ciudad corazón que canta con el corazón hoy aquí con nosotros en Milenny, Francisco De que porque te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo, con mi propio corazón al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día, solo vivo para ti Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Venga mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Es el clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Venga mí, abrázame Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Gracias, gracias maestra, donde estoy Buenas noches, buenas noches Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya Sabor a mí Y no pretendo ser tu dueña No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengamos La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Me Duarte Y no pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Pero allá tal como a ti, en la boca te va a dar sabor a mí. Sabor a mí, en la boca te va a dar sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Tú sabes que tú tienes algo que no se compra, que no se vende. Es un don que uno nace con eso natural. Y debo de felicitarte, tú llegas de manera imponente y te echas literalmente a todo el mundo un bolsillo. Y de hecho lo estaba comentando por ahí, ¿qué tiempo tú tienes ya trabajando en el mundo de la música? No me pregunte porque imagínate. Mucho. David, ¿cuánto? David, ¿cuánto? Hoy viene blanco y negro, si yo era el negro. Ah, porque el maestro te conoce. Yo puedo decir mis años, yo no me acomplejo. Yo el 6 de marzo pasado cumplí 41 años. Y comencé a cantar como a los 16, 15 por ahí. Imagínate. Tú estás bien. Tú sabes que estabas revisando tu Instagram, tu perfil. Y comencé ahí. No, ella es sincera, papá. Ella es sincera. Yo siempre he sido muy sincera. Siempre. Ay, no te metas para allá. Papá, ya estamos cerrando. Yo me la suave. Para que regrese otra vez. Tú sabes que estabas revisando tu Instagram. Y yo ahí. Una investigación exhaustiva. Tú eres como una de las mujeres talentos que cantas de acá de Santiago que me picotea. Eh, primero. No me cague, eh. No, no, no. No soy de Santiago, no soy de Santiago. Yo soy de La Vega y vivo en San Francisco de Macorís. Pero tú. Hace ya siete años. Pero, sí, picamos bien. No, pero aquí en Santiago tú has hecho tus actividades. Claro, muchas actividades, muchas. De hecho, yo vengo de una actividad ahora. Ah. Claro. Hello. Está picando, está picando. Pues mira, vamos a hacer algo con el pasito tuyo. Vamos a cerrar con broche de oro y tú cantando, ¿vale? Ok. Más en donde estoy. Yo no sé lo que usted me va a tocar ahí. Bueno, a jugar a la que... Ok, ok, ok. Lo que salga. Señores, un aplauso para este artista. Tú eres de aquí porque tú eres de nosotros. Estoy leyendo con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Wow. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna se vaya atrás de ti. Ojalá que la tierra no te beses más. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá. Ojalá pase algo en la boca de pronto, una luz llegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto. Para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones. Ojalá. Ojalá. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá. Ojalá. Ojalá que tu nombre se le olvide esta voz. Ojalá. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno Le difundo mi flore Ojalá se te acabe La mirada constante La palabra precisa La sonrisa me encuentra Ojalá pase algo Que te lo quede pronto Una luz en adora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte mil canciones Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre En todos los segundos En todas Las visiones Ojalá que no pueda Tocarte Ni en canciones Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Gracias.